Enrique Sobral va a entregar los premios de Enrique Sobral, miembro del Correo de Campo. The prizes are presented by Enrique Sobral, member of the Grand Jury. Presentas, segundo clasificador por Francia, por la France, Albuquerque Chéroné. Presentas, segundo clasificador por la Francia, Albuquerque Chéroné. Third place for Great Britain, Mark Armstrong. Fourth place for Great Britain, Agathe Vaché with Ascan Z. Fourth classificador por Francia, Agathe Vaché. Resultado de Clara Férez, 0 puntos en un tiempo de 62 segundos con 42 centésimas torn利adas.